muy buenos días buenas tardes buenas noches de acuerdo al tiempo momento y lugar donde estés viendo este nuevo vídeo del canal puerta misterio y hoy día tengo una predicción que hizo un maestro espiritual hablando sobre nuestro futuro en la tierra nuestra existencia y dice este maestro que posiblemente en octubre terminando octubre empezando noviembre va a haber una catástrofe nuclear con una bomba en específico y esta tragedia va a afectar toda la humanidad y tendrá origen en una guerra que ya conocemos pues no digo el nombre porque sería vincularnos pues con esos temas de guerra no y se trataría de la conocida como bomba del zar bomba emperador es el emperador de todas las bombas es la rds 220 o rds 202 es una bomba de fusión de hidrógeno que se probó el 30 de octubre de 1961 entonces yo aquí quiero explicar qué se trata esta bomba para que ustedes vean que la tragedia humana va a ser la consecuencia al mal manejo que le van a dar a esta bomba sal es el dispositivo energético más potente jamás usado en las bombas de hidrógeno comunes la energía se libera por fisión y también por fisión secundaria lo que hace mucho más poderosa la explosión la bomba más grande jamás detonada por rusia es esta bomba una bomba de fusión o bomba h que hizo explosión el 30 de octubre de 1961 pues ese día la aprobaron y los existen visto una imagen de un hongo de una bomba que explota que formó un gran hongo que llega casi como está hasta la atmósfera que es como la representación de lo que podría causar una bomba atómica con una potencia de 50 megatones 8 metros de largo y 27 toneladas de peso ahora rusia experimenta con una nueva bomba sal una de 100 megatones de mayor destrucción entonces ya más o menos ustedes están entendiendo por parte de cual guerras que estamos hablando no bueno voy a poner un ejemplo que es de lo que yo pude investigar y toman como referencia a españa no qué pasaría si en el centro de madrid tiraran esta bomba referencia españa la explosión llegaría a toledo guadalajara segovia se que se quedaría a las puertas de ávila pero el efecto de los gases y la radiación pasarían por andorra francia y llegarían hasta alemania bueno en el punto de la caída o sea donde cae la bomba la zona cero el 100% de las personas mueren cuando digo es que mueren y se deshacen en el aire o sea se el área de máximo daño y todo quedaría reducido a cenizas sería el punto de la bola de fuego otra zona sería el área de explosión donde el 70 por ciento de la población muere también al instante afectaría un radio de más de 30 kilómetros recuerden que si uno juega con fuego termina quemado entonces en este momento hay una exhibición de armas y va a pasar lamentablemente esta tragedia que puede que aniquile la vida en la tierra o que la vida en la tierra no sea igual no hasta casi 75 kilómetros del punto de la caída habría alta radiación térmica las personas sufrirían quemaduras de tercer grado en la piel si sobreviven daños en el sistema nervioso la ola de calor hace que todo se incendie la madera la ropa el papel los plásticos el calor sería tan intenso como para causar quemaduras de primer y segundo grado en un radio de 100 kilómetros desde el punto de la explosión con la bola de fuego expandiéndose ésta hace retroceder el aire creando una onda de choque en esa zona las estructuras de los edificios permanecerían intactas pero las ventanas se romperían por la presión qué pasa después entre el 50 por ciento y el 90 por ciento de quienes sobrevivan al calor y al impacto sufrirían en unas horas o semanas una muerte dolorosa por envenenamiento por radiación náuseas y fatiga el pelo se cae y los glóbulos blancos morirían aumentando el riesgo de infecciones y ya por último sería la lluvia radioactiva pueden permanecer en el medio ambiente durante décadas los cultivos absorberían la radiación y la transmitirían a los animales incluido el ganado los niños y bebés podrían desarrollar cáncer de manera habitual cabe recordar que cuando tiraron la bomba en Hiroshima y Nagasaki mucha gente se volatizó y solamente quedaron manchas negras en el piso y también recuerden que ha pasado toda esa cantidad de años desde que tiraron la bomba que creo que fue 1945 y todavía hay niños que nacen con cáncer con enfermedades con malformaciones entonces esta predicción tenemos que tenerla en cuenta porque nosotros desde nuestras casas vemos como que nada de esto fuera a pasar pero son países que están jugando con bombas atómicas yo espero que la predicción en algún momento que falle el maestro y que esta predicción no se cumpla y que podamos seguir viviendo tranquilos yo espero que este vídeo les haya gustado y nos vemos en un nuevo vídeo de su canal puerta misterio